Estas son las mañanitas que le canto a mi mamá, la señora más bonita con un carácter genial. Es buena y muy cariñosa cuando de buenas está, pero cuando se encabrona le da miedo a mi papá. Ahora regañas por Facebook, te tenías que actualizar. Y estoy en tus oraciones, pero ahora por WhatsApp. Te quiero mucho, aunque a veces me pegabas, no te acuerdas. O la chancla o con el cinto, o con lo que tuvieras más cerca. Que te la pases de poca, madre hoy te vamos a festejar. Hoy no hagas nada en casa, ya mañana trabajas normal. Tenerte aquí como mamá, sí que es una bendición. Gracias. 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 Gracias.